Música Ay amigos, que pena hacerles este video así Pero esta es la realidad Estoy mal, me siento mal Anoche fuimos a una cena Que nos invitó mi amiga Mercedes en su casa Cocino su esposo Y comimos todo Estaba rico, estaba muy bien de verdad Solo un poquito picante, un poquito nada más La comida Pese a eso comimos Y creo que algo nos digirió en nuestro estómago Pienso que ha sido Que hemos tomado el aire Que estaba frío O tal vez la soda que también estaba un poquito fría Y hemos debido tomar algo caliente Porque amigos, con este frío Ahora ya me pongo a pensar y digo Debimos tomar algo caliente Entonces, ¿qué pasó? Que cuando de noche llegamos a la casa Llegamos Cambiaba la lucida con su pijama Se durmió Y yo también Me cambié y me dormí Y a eso de las 4 de la mañana Amigos Me levanté y le agarro a Bela Y estaba volando en fiebre Pero no se quejaba Y yo le agarro y le digo Bela, siéntate y le diga el toque El jarabe Porque dije No, no, no Se le va a aumentar la fiebre Y le quité la ropa Porque esa ropa polar Le hace como transpirar Y también le hace quemar Entonces le quité Le cambié de ropa al toque Y le di el jarabe Y se volvió a dormir Y yo empecé a tener escalos fríos A esa hora A las 4 de la mañana Amigos Unos escalos fríos Horribles En todo mi cuerpo Tenía frío, frío, frío Pese a que la casa estaba caliente Y yo me envolvía Me envolvía de todo Y seguía teniendo frío Estaría así como unos 15 minutos No les miento Y en eso Mi barriga Me empieza a llamar Como para vomitar Y me fui amigos Al baño Y plum Vomité toda mi cena Luego después de eso Ya me sentí mejor Ya se me fueron Los escalos fríos Pero me empezó A doler la cabeza Y tomé una pastilla Y me dormí Ah Y para eso Este Un día antes O sea cuando habíamos llegado Me empezó a doler la cabeza Y yo había tomado una pastilla Entonces Este Como bueno Terminé de vomitar Y me dormí Y en lo que me duermo Este Yo ya andaba mal Me empezó a doler otra vez La cabeza Ay Pero pésimo Amigos O sea me sentí Ahorita me sigo sintiendo mal Y hoy día es sábado Felizmente Es sábado Digo felizmente Porque pues No trabajamos No tiene colegio Vela Lucía Estamos en la casa Y hoy día en la mañana Vela Lucía se levanta Y me dice Me duele mi cabeza Me duele mi barriga Mi cabeza Mi barriga Y yo Dios mío Qué voy a hacer Y le escribí a su papá Y le dije Vela le lo de la cabeza A la barriga No sé qué hacer Yo ya vomité Estoy mal Para que venga a ayudarme Aunque sea Y vino Y trajo un jarabe Su papá Hace como media hora Vino Trajo un jarabe Para los vómitos Y Vela Lucía Le dije Mami Vamos al baño Y vomita Trata de vomitar Para que te sientas mejor A lo mejor es La comida que no has digerido Y fuimos No quería vomitar Después la senté Y le dije Tal vez trata de hacer Tus necesidades Por ahí tal vez sale nada No intenté de todo Para que ella se sintiera mejor Y así Bueno Entonces Ahorita Le hice desayuno liviano Tiene mate de manzanilla He cortado pera Kiwi Y huevito hervido Y este Justo antes de que Empiece a comer el kiwi Vomitó un poquito Entonces este Vomitó el jarabe Que le di para la fiebre Pese a que no está haciendo fiebre Por el dolor de cabeza Que siente Le he dado ese jarabe Que me ha dicho su papá Que le dé Otro jarabe Ay amigos Ya si estoy en la casa Hoy día es sábado Supuestamente hoy día A Belalucía tiene gimnasia Sus clases de gimnasia Pero Aquí está Vean Mi cabeza Me duele Aquí En mi cuello En mi nariz Me duele Pero ahora estás comiendo No es cierto No mi amor ¿Está rica la pera? Sí Pero mira Es rojo No está rojo Mira A ver Mírame Ah ya sé A Belalucía Le quiere dar la gripe Y estás con moquitos Mira Es por el frío Mi amor Ayer has hecho frío Por eso es Ya Anda termina de desayunar Pero Pero Mami La 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 blanca Está rica No No Vomita La pera Se dice La pera No vomita El kiwi El kiwi Lo has vomitado ¿No? Sí Mira hijita No importa Anda come tu huevito De ella Corre Corre Chao Dile a los amigos Chao Si quieres Mañana va Creo Creo Va No va Creo Es Enferma Mañana ya no voy a estar enferma Mañana no voy a estar enferma Anda mi amor Toma la manzanilla Ay amigos Así estamos en esta casa Bueno preciosas Ay Justo hoy día Iba a venir Mi amiga Melis Que es de Argentina Que vive en Al San Yac Y justo me había dicho Que quería venir a vernos Al Mavivache A Bela Lucía Iba a traerle a su hijito Y va a venir Merce también Entonces no sé amigos Ahorita recién las 10 de la mañana Si mejoramos Vamos a salir Si no Nos quedamos en la casa Porque yo todavía sigo con el dolor de cabeza Ya me he tomado una pastilla Y vamos viendo Como ando Bela Lucía por lo mientras Está comiendo Yo no quiero comer No sé No tengo apetito No se me ha abierto Nada del apetito Bueno Puede estar acá echada amigos Tranquila Recostada Bueno Bien 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 El reporte del día Ya estamos afuera Vean Ahí está Bela Lucía Estamos en la juguetería Viendo Que hay para Bela Lucía Pobreita mi bebé quería venir al gimnasio, bueno, hacer gimnastic, a sus clases, y estamos acá, mirando, ojeando, ahorita les muestro yo. Ya estoy como nueva, se diría, pero aún sigo mal, me siento mal, me siento enferma, Belalucía ya está mejor, ha tomado su jarabe, es más, lo tengo en mi mochila, por si acaso, lo que no hemos comido es almorzado, porque no tenemos apetito, tenemos miedo de bonitar ambas. Bueno, bueno, va a venir mi amiga Melis, que está con su hijito, ha venido al San Jack, y nos vamos a encontrar. ¡Ah, ya la vi! Amigos, como pueden ver, estoy acá en la puerta, donde está Belalucía en sus clases de gimnasia, y está feliz, ha entrado, está ahí con su amiguita, con la C, ¿no? Yo estoy acá esperándole, ya hemos almorzado, ha comido algo, ahí se cayó una niña. Sí, amigos, me saqué la gorra, qué calor. Bueno, estuvimos con mi amiga Melis, con su hijito, dos horas, ahí jugando, comiendo, empecé a comer así, y ahora me está esperando abajo, porque se quedó abajo en los jueguitos, y yo estoy acá observando a Belalucía, quiero chequearla, amigos, le he dicho a su profesora que trate de hacerlo lo más despacio que pueda, que no se ejercite mucho, porque está mal de la barriguita, le expliqué, y bueno, eso. Entonces, eso, amigos, eso va en el resumen del día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amigos, ¿cómo están? Oigan, ya estamos como las nueve de la noche, nueve y media, y como han visto, Belalucía ya se le abrió el apetito, comió, ahorita estoy en su cuarto, porque vamos a arreglar la ropa, vean, acá hay ropa limpia para doblar, y, este, aquí está Belalucía jugando conmigo en su cuarto. ¿Qué me estás haciendo, mami? Yo hago soda turunia, pizza sauce, y, mira. ¡Guau! ¿Qué es eso? Muéstranos. Es un hot dog, qué rico. Y, para, para aquí, porque, ¿sabes? Por aquí, para no, para echar y la salsa. Y, amigos, Belalucía está con gripe. ¿Quién está con gripe? ¿Eh? No. Ten, mamá, papel higiénico del baño para limpiar. Ponte tus zapatos. Bueno, preciosos, como han visto, Belalucía ya tiene gripe desde el día de hoy. El clima está bien feo, está haciendo mucho, mucho frío, y mañana no sé si la voy a llevar al gimnasio, a sus clases de gimnasia, aunque ella muere por ir, yo lo sé, yo lo sé, pero tengo que ver cómo es que está ella en el día. Y si quiere y si se, como que si se siente bien, pues la voy a llevar. Ya, ya me lo comí todo, qué rico. Te la voy a echar salsa. Ni, 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 qué rico. Ah. Ya pones sos, si quieres poder comer bagarecho. Ay, qué rico. Mira, mi amor. ¿Quiénes van a comer tanta pizza, mami? Para el snack. Ah, vamos a compartir, se dice. Vamos a compartir. Ah. Eso para mí. Para mí, ¿y para mí? Esto. Gracias. Y eso para mí, eso para ti. Esto es para mí. Mmm, qué rico. ¿Cuánto te debo? 50 dólares. 50 dólares un pedazo de pizza. Ah, qué caro. Toma. 50 dólares. olabilir. No, no, no. stoffe. Entrevienen ir直 a comer, un pedazo a comer. Los rueos. Los rueos. Mez their first gezeigt perch Supervinus. ¿Cómo? ¿Por qué? Si esto da Clarita.